Amigos, bienvenidos a otro video más. Hoy es navidad, por lo que de antemano felicidades. Navidad es probablemente la festividad más querida de todo el mundo, pero ¿sabías que está llena de secretos y datos curiosos? ¿Están listos para saber más y conocerlos? Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Uno de los árboles de navidad más famosos por su tamaño es el que se encuentra en el Rockefeller Center en Nueva York, con una altura de 24 metros, aunque tiene un digno rival. Ubicado en Dortmund, Alemania, un abeto natural de 45 metros adorna el centro del mercadillo de navidad. Aunque la estrella que se coloca en la punta del árbol hace referencia a la estrella de Belén, es originaria de Filipinas, ya que en este increíble lugar se preparan antorchas en forma de estrella para iluminar la entrada a los hogares. La razón más importante por la que durante la navidad se dan y reciben regalos es para simbolizar los objetos que los reyes magos dieron a Jesús en su nacimiento, aunque se cree que su origen también se debe a la tradición de Saturnalia, donde los creyentes ofrecían rituales a los dioses. San Nicolás fue un millonario que repartió su fortuna entre los pobres para después ingresar un monasterio y convertirse en un santo. Así, dando origen al carismático personaje redondete y dadivoso que tenemos el día de hoy. Pero la figura de Santa Claus se ha modificado con el paso del tiempo, ya que escritores, artistas e incluso historiadores han añadido características a este personaje. Como ejemplo, el artista Thomas Nast le añadió barba, pero sin duda el gran responsable de la imagen actual es Coca-Cola. ¿Nunca te has preguntado a dónde van las cartas de Santa Claus que escriben millones de niños? Bueno, todas las cartas escritas en Estados Unidos van a Santa Claus en Indiana, un pequeño poblado ubicado a 6 mil kilómetros al sur del polo norte. Y aquí, miles de voluntarios responden los mensajes. Santa Claus debe visitar cada casa del mundo en una sola noche. ¿Te gustaría saber cómo puede lograrlo? Bueno, pues según el Departamento de Energía de Estados Unidos, su trineo debe viajar al 99% de la velocidad de la luz. Si logra esto, podría visitar 800 millones de casas del planeta. ¿Crees que lo logre este año? Y hablando de su trineo, todos sabemos que es jalado por renos. Y aunque todos son muy simpáticos, quien se ha llevado toda la fama es el pequeño Rodolfo con su nariz roja. ¿Pero sabías que un grupo de científicos noruegos ha teorizado que el curioso color de su nariz se debe a una infección parasitaria en su sistema respiratorio? En más de 160 países, un aproximado de 2 mil millones de personas consideran que la Navidad es la fiesta más importante del año. Tanto así, que según Pew Research, 9 de cada 10 personas en Estados Unidos la celebran, e incluso si no son cristianos. Se cree que la canción más vendida de la historia de la música es White Christmas, de Irving Berlín, ya que la misma ha vendido más de 100 millones de copias. ¿Cuál creías que era la más vendida? Déjala en los comentarios. Aunque la canción pasada es la que ha generado más dinero, no es la más conocida. Ese puesto lo ocupa Noche de Paz, creada por el sacerdote austriaco Joseph Moore en 1818. Es tan importante que tiene más de 700 versiones y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La comida es una parte fundamental de la Navidad. Tanto así, que una buena cantidad de personas esperan esta fecha sólo para disfrutar de sus platillos favoritos. ¿Quieres conocer platillos emblemáticos alrededor del mundo? Las galletas Lepkuchen en Alemania, el pudín navideño de Reino Unido, panetone italiano, roscón de reyes español, pavo norteamérica y muchos, muchos más. Aunque existe una gran variedad, los colores típicos de la Navidad son el verde, rojo y dorado. Pero ¿conoce su significado? El verde simboliza vida, el rojo la sangre de Cristo y el dorado riqueza, realeza y luz. Sin duda, muy interesante. La palabra Navidad en inglés se conoce como Christmas, pero es más que una abreviación, ya que contiene un mensaje oculto muy curioso. Resulta que la letra X es la abreviatura griega de Cristo, por lo que sí, estamos ante un easter egg navideño. La tradición de besarse bajo el muérdago es muy romántica, pero ¿conoce su origen? Bueno, se remonta a los escandinavos, cultura que creía que la planta era fuente de paz. Pero no fue hasta el siglo XVIII donde se pensó que el besarse bajo el muérdago marcaría el inicio de un amor próspero y apasionado. ¿Será verdad? Aunque hay un dato interesante sobre el muérdago, ya que esta planta procedente de Europa y Asia contiene una sustancia llamada viscotoxina, que resulta tóxica para los humanos si se consume en grandes cantidades. Aunque para muchos mamíferos representa un alimento rico en proteínas. En México principalmente se llevan a cabo las posadas, una tradición muy interesante donde un grupo de personas simulando el camino de María y José piden asilo en la noche, mientras otro grupo se resiste a dejarlos entrar, para terminar en un gran festejo. Las mismas inician el 16 de diciembre. ¿Has participado en alguna? Todos conocemos a los reyes magos, pero esto te va a sorprender. Melchor representa a los europeos y el oro que regaló manifiesta realeza. Gaspar representa a Asia y el incienso divinidad. Por último, Baltasar es un africano y la mirra significa resurrección. ¿Quieres saber un dato curioso? En la catedral de Colonia, supuestamente, se conservan los restos de los reyes magos en una urna dorada. La tradición de enviar tarjetas navideñas con mensajes de esperanza y buenos deseos ocurrió gracias a Henry Cole en 1843, año donde le encargó a su amigo pintor que diseñara una escena navideña. Posteriormente, se dirigió a una imprenta y repartió decenas de la misma a su gente querida. El pesebre o nacimiento es muy popular alrededor del mundo. ¿Pero sabías que fue San Francisco de Asís quien lo creó? Pues sí, este personaje le pidió a algunos aldeanos de Grecio, Italia, que interpretaran a los personajes del nacimiento con motivo de realizar una navidad especial. Y desde ese día, los nacimientos decoran el hogar de cientos de personas. La guerra es una actividad horrible, donde se pierden miles de vidas. Y aunque hoy en día no son tan comunes como en el siglo pasado, siguen siendo una triste realidad. Por increíble que parezca, la navidad logró que se viviera una tregua entre soldados alemanes y británicos en 1914, en plena Primera Guerra Mundial. Sin duda, debería ser navidad todos los días. Por último, estas son algunas supersticiones sobre esta blanca festividad. Se cree que estrenar zapatos nuevos este día es de mala suerte, por lo que en Grecia es común quemar zapatos viejos. Comer pastel es de buena suerte, ya que evita perder amigos. Mantener los adornos después de las fiestas es negativo, ya que estanca las energías. Por último, en el siglo XVI y XVII en algunas regiones europeas se regalaban cascanueces, ya que traían buena suerte y protegían contra los espíritus malignos. Amigos, pues muchísimas gracias por el video. No sé si ustedes ya conocían alguno de estos datos, algunas de estas curiosidades. Yo personalmente no, o sea, bueno, no todas. Y creo que es muy interesante porque sin duda alguna es la festividad pues tal es más famosa y popular del mundo y nunca está de más saber un poco más acerca de ella. Amigos, pues muchísimas felicidades, feliz navidad. Ojalá la estén pasando bien, comiendo recalentado o lo que les guste y pasándola con sus seres queridos. Yo les mando un fuerte abrazo y de verdad espero que este navidad sea buena. Sé que fue un año difícil, pero creo que sin duda alguna este tipo de fechas pues sirven como distracción y de apreciación a pasar tiempo con nuestra gente querida. Ya saben que si les gustó el video me ayudará muchísimo si activan la campanita, dejan su like, se suscriben, me dejan acá abajo algún comentario referente al video o bien alguna propuesta para un video próximo para así ponernos a trabajar y tenerlo lo más pronto posible. De igual manera los invito a que me sigan en mis redes sociales ya que en Facebook van a encontrar memes divertidos, en Twitter van a encontrar datos curiosos, en Instagram algunas fotos del Teherán viajando por el mundo y en TikTok recopilaciones de tops pasados. Y bueno sin nada más que decir les repito feliz navidad que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana para un video más. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete!